En el marco de la intensificación del combate al mosco a desayiptis, transmisor del virus del dengue chikungunya y zika, personal del Departamento de Vectores de la Regiduría Primera, con la Comisión de Salud, realizó acciones de fumigación en diversas calles y comunidades del municipio de Cozolecaque, Veracruz. La información la dio a conocer América González Domínguez, regidora primera, quien señaló que estas jornadas de trabajo se vienen realizando en diferentes municipios de la entidad, a fin de ejercer funciones en el control de los vectores que transmiten esta enfermedad. La servidora pública comentó que todos tenemos la responsabilidad en que unidos debemos erradicar este problema de salud pública, conociendo las características de la vida del mosquito. Debido a ello, nuestros principios es la promoción de la salud, siendo la educación un tema fundamental en el aspecto sanitario ambiental, por lo que exhortó a los habitantes a contribuir en estas acciones preventivas, sacando sus cacharros y otros objetos inservibles, con el fin de eliminar los criaderos del mosco transmisor del dengue Chikungunya y Z. Para TBS Noticias del Sureste.